Cuando Nildi Grace Taizo compartió información sobre el notable descubrimiento realizado por la India, atrajo la atención de todos. La India tenía como objetivo aterrizar en el polo sur de la Luna para verificar la presencia de agua en los cráteres. Este no fue un descubrimiento astronómico común, más bien fue un hallazgo que cambió nuestra comprensión de los satélites terrestres. Para entender lo que la India descubrió y por qué está causando tanto interés en el cosmos, es importante remontarse al primer contacto de Rusia con la Luna. En los registros de la exploración espacial hay momentos que dejan una marca perdurable en nuestra mente colectiva. Uno de estos hitos ocurrió a principios de 1966, cuando el mundo presentó el exitoso aterrizaje de la misión Luna 9, una misión espacial rusa que se convirtió en la primera en lograr un aterrizaje suave en la Luna. No solo aterrizó de manera segura, sino que también envió impresionantes imágenes panorámicas de nuestro satélite natural. La Luna 9 no era una nave espacial común. Su diseño era innovador y estratégico, con un peso de 99 kilogramos y un diámetro de 58 centímetros. Esta nave estaba equipada con cuatro patas retráctiles, que se desplegaron una vez que Luna 9 aterrizó con éxito. Estos pedales tenían una doble función una vez desplegados. En primer lugar, su propósito era estabilizar la nave garantizando que se mantuviera en posición vertical. En segundo lugar, su despliegue tenía como objetivo revelar los instrumentos cruciales que la nave transportaba. La nave espacial estaba equipada con una variedad de equipos de alta tecnología, incluyendo un sistema de comunicación por radio, un conjunto de detectores de estado sólido para medir la radiación y un sistema de control térmico para gestionar las fluctuaciones de temperatura. Uno de los instrumentos más cautivadores era su cámara de televisión, que estaba estratégicamente montada en una plataforma con la capacidad de rotar y escanear el vasto horizonte lunar. Cuando Luna 9 inició sus operaciones, las vistas lunares que capturó resultaron absolutamente hipnotizantes. Estas imágenes muestran un terreno lleno de contrastes, con cráteres escarpados junto a colinas onduladas y montañas ondulantes. Sin haber sido alterado por la actividad humana, estas imágenes fueron tan fascinantes que el observatorio Joe Drillbank de Inglaterra las recibió y pronto aparecieron en los titulares del Daily Express. Sin embargo, la misión de Luna 9 no se limitó a la captura de imágenes. La nave se embarcó en investigaciones científicas cruciales y registró meticulosamente la temperatura lunar, documentando extremos que iban desde los gélidos menos 153 grados centígrados durante la noche hasta abrazadores 123 grados centígrados durante el día. Además, reveló la prácticamente inexistente atmósfera lunar, con una presión que era de una millonésima parte de lo que experimentamos en la Tierra. Luna 9 no solo se limitó a la observación, sino que interactuó directamente con la superficie lunar, llevando a cabo un experimento básico de mecánica del suelo. En este experimento, Luna 9 ejerció presión sobre el rególito lunar y los resultados resultaron muy esclarecedores. El rególito lunar mostró una resistencia de al menos 0.4 kilogramos por centímetro cuadrado. Este hallazgo fundamental indicó que la superficie lunar era lo suficientemente sólida como para soportar el peso de futuros aterrizadores e incluso rovers. Sin embargo, a pesar de sus logros significativos, la misión de Luna 9 llegó a su fin después de un periodo relativamente breve de aproximadamente tres días en la Luna. Esto se debió a que las baterías de la nave se agotaron, pero durante su tiempo en la Luna logró transmitir un total de ocho imágenes fascinantes y varios lotes de datos de gran valor científico. Luna 9 marcó el camino para futuras exploraciones lunares y fue seguida por la misión Luna 13, que aterrizó en la Luna el 24 de diciembre del mismo año. Esta misión continuó el legado de Luna 9, llevando a cabo experimentos similares y profundizando en la investigación sobre la Luna. Recientemente, el mundo fue testigo de un hito en la exploración espacial cuando la India inauguró un nuevo capítulo con su misión Chandrayaan 3. Esta misión no sólo fue significativa para la India, sino también para los esfuerzos globales de exploración lunar, una región que ha estado envuelta en misterio durante mucho tiempo, particularmente el polo sur lunar, que prometía importantes descubrimientos científicos, pero también presentaba desafíos complejos. La visión Chandrayaan 3 era una empresa de diseño y ambición compleja que constaba de tres componentes claves, cada uno dedicado a tareas distintas pero interconectadas. El orbitador, equipado con ocho instrumentos científicos, tenía la tarea de observar y analizar la superficie lunar y la atmósfera desde una órbita circular ubicada a unos 100 kilómetros sobre la Luna. Acompañando al orbitador estaba el módulo de aterrizaje llamado Vikram, en honor al Dr. Vikram Sarvay, el diccionario fundador de la Organización India de Investigación Espacial, también conocida como Ishro. Vikram no sólo era un tributo simbólico, sino un componente fundamental equipado con cuatro instrumentos esenciales para registrar datos sobre variaciones de temperatura, actividades sísmicas, densidad del plasma y composición de la superficie lunar. Por último, pero no menos importante, estaba Prakshan, un rover cuyo nombre se deriva de la palabra sánscrita que significa sabiduría. En consonancia con su nombre, Prakshan era un vehículo de conocimiento sobre ruedas y mientras recorría la superficie lunar, sus dos instrumentos trabajaron incansablemente para descubrir detalles sobre la mineralogía y la composición elemental del suelo. El viaje hacia la Luna comenzó el 14 de julio de 2023 en el Centro Espacial Satish Dawan, en Shriarikota, India, cuando el fiel vehículo de lanzamiento, conocido como cohete PSLV, llevó a Chandrayaan 3 en su histórico viaje inaugural. Sin embargo, este viaje no fue directo. En cambio, la nave realizó una delicada danza alrededor de la Tierra, durante una semana, esperando el momento adecuado y ganando impulso. El 21 de julio de 2023, Chandrayaan 3 comenzó la siguiente fase de su viaje. Realizó una maniobra de inyección calculada para ser capturada por la gravedad lunar, lo que la puso en una órbita elíptica alrededor de nuestro satélite natural. Pero el equipo de la ISRO no había terminado de afinar su trayectoria. Durante las siguientes semanas, llevaron a cabo una serie de maniobras de aumento y disminución de la órbita con precisión meticulosa. Finalmente, lograron posicionar a Chandrayaan 3 en una órbita circular óptima ubicada a unos 100 kilómetros de la superficie lunar para el 19 de agosto de 2023. Después de este logro, la atención se centró en el descenso de Vikram y la expedición lunar de Prachyan, siguiendo el meticuloso baile orbital del orbitador Chandrayaan 3, el 23 de agosto de 2023, llegó el momento en que Lander Vikram se aventuró en su audaz descenso hacia el polo sur lunar. Neil deGrasse Tyson expresó su entusiasmo y optimismo por la misión Chandrayaan 2 y compartió sus pensamientos con el mundo, destacando que esta misión no era una hazaña insignificante. La India se unió a un selecto grupo de naciones al aterrizar en la luna, convirtiéndose en la cuarta nación en lograrlo después de Estados Unidos, Rusia y China. Su objetivo era liderar la exploración de la región polar sur de la luna, lo que generó expectativas en todo el mundo. Sin embargo, la exploración espacial está llena de incertidumbres y la misión Chandrayaan 2 se enfrentó a un momento desgarrador cuando su módulo de aterrizaje perdió comunicación con la Tierra durante la fase crítica de descenso, resultando en un impacto en la luna. A pesar de la detección compartida por la India y el mundo, las palabras de Tyson proporcionaron aliento y motivación al señalar que las aventuras espaciales son intrínsecamente desafiantes y que los contratiempos no significan el final, sino un estímulo para intentarlo nuevamente con renovado vigor. En 2023, la India estaba lista para reescribir su historia lunar, aprovechando las lecciones del pasado y su espíritu inquebrantable. El país lanzó la misión Chandrayaan 3 y esta vez los astros se alinearon a su favor. La India logró lo que no había logrado cuatro años antes, un aterrizaje exitoso cerca del elusivo y no explorado polo sur de la luna. Cuando las noticias de este logro se difundieron, Tyson fue uno de los primeros en elogiar la tenacidad de la India y celebrar sus logros. Textualmente dijo, este éxito no sólo representa una victoria para la India, sino también un avance significativo para la curiosidad científica y el progreso global. La India ha asegurado un lugar destacado en la exploración lunar y ha contribuido al conocimiento científico mundial. Pero, ¿qué hace que el polo sur de la luna sea tan especial? Neil deGrasse Tyson, con su capacidad para simplificar conceptos científicos complejos, arrojó luz sobre la importancia de esta región lunar. El polo sur de la luna es como una verdadera mina de oro para los investigadores, ya que alberga cráteres que, sumidos a una perpetua sombra, podrían contener hielo de agua. Este hielo es un recurso vital para la vida y una potencial fuente de combustible para cohetes. Además, existen picos que gozan de una exposición constante a la luz solar, lo que los convierte en lugares ideales para la captación de energía solar. Más allá de estos recursos prácticos, las antiguas rocas del polo sur también prometen ser una fuente invaluable de conocimiento, proporcionando pistas sobre la historia compartida de la luna y la tierra. El viaje de la misión India Chandrayaan 3 al polo sur de la luna tenía como piedra angular su dedicación a investigar la presencia y distribución de agua y otras sustancias cruciales en la luna, especialmente en las proximidades de su polo sur. Esto hacía que esta región fuera particularmente fascinante, ya que albergaba cráteres permanentemente oscurecidos por la luz solar, donde se cree que podría esconderse hielo de agua, un tesoro para futuras expediciones humanas y asentamientos. En contraste, algunas partes del polo sur disfrutan de la luz solar durante la mayor parte del día lunar, lo que proporciona una fuente abundante de energía y comunicaciones para las misiones lunares. Dada la ambición de esta misión, el equipo que la llevó a cabo debía ser de la más alta calidad. El módulo de aterrizaje Vikram estaba equipado con un termómetro de superficie lunar, también conocido como LST, que medía la temperatura de la luna a lo largo del día y generaba un mapa térmico de la región del polo sur. Estos datos eran cruciales porque las regiones con temperaturas lo suficientemente bajas podrían esconder hielo adicionalmente. Vikram también estaba equipado con un altímetro láser, también conocido como LRA, una ingeniosa herramienta que rebota señales láser desde naves espaciales en órbita o telescopios en la Tierra. Esta interacción no solo sirve para la comunicación, sino que también permite a los científicos medir distancias en la luna y profundizar en los misterios de la gravedad lunar y su rotación. Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, recuerda darle like y suscribirte.